Música 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 No, me caía pedazo en la consola Igual siempre me caía pedazo en la consola Pero recién me caía sola Música Ese tiene que morir Voy a picar que la vecina No se pique Música Por favor que mueran los bonecos Música 7 Música NON QUE OOOHTAAA BORBALITOS Volvido y que me lo voy a disparar R freedoms Ruggiero medio! … Ruggiero medio! Ruggiero medio, John Que nos ha ruggiero! Siguiendo, nos quemar el fuego! Ah! Si es Ruggiero A ver si te digas No te vas robando A ver si te voy a atacar Voy a ir Si es Ruggiero ¡Puede la pared! ¡Cuidado con la pared! ¡Puede la pared! ¡Puede la pared! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nos! ¡Pegue la C4! ¡Desapareció amigo! ¡Desapareció amigo! ¡Que alta! ¡Que bien que estoy eh! ¡Fuu! Palacio 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 Arena ¡Ay! 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 ¡Ayúdenme! ¡Mano! ¡La puta madre! Hice todo mal Algo triste No sé saltar de acá a cada caja Tristísimo Pero no lo sé hacer Lo he intentado muchísimas veces No me sale No me moleste No me sale ¡Mano! ¿Vos se quieres plantar ahí? ¿No es Moki? Lo voy a bancar CT Planta, planta, mano Planta, planta, planta Por favor Ese es lo que murió Ese es lo que murió ¡No me digas que no murió! ¡Es un golazo! ¡Eli, Eli! Si se leen y dos jungles Esto lo conoce Bien Bien, señora ¿Qué está pasando en esta ronda? No, no El DCT, amigo El DCT tiene unos pampers ¿Cómo vamos a poder hablarle a hablarle al DCT? No, no, no ¡Cuántos tiros! Que iba a tener razón El BR El chupacuro Este es el primero que se muere siempre Hay un humo Procedemos a comer un poquito de yogur Si loco Estaba gasteando Eso es lo que estaba gasteando Mato Boito donde clavo Me ganan Sou una smog mano Nada Ve, ve, ve Ve, ve Ve, ve Ve, ve No hacen fade, los míos se los comen Fade mas obvio Me comió ventana Poco ventana Capete El bro No estaba, estaba el Le comió, le comió media Estaba para tocar una tetita Tarde el humo, no? Pero bueno Mejor tarde que nunca Tarde el humo Igual el kill intel hace una ronda Pistol Por dios Por dios Ah, pesele No 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 Poco creer que la flash fue de mi compañero Paso Ve, mano Como mierda se complica esta ronda No tiene ni idea Ay, se me fue el ultimo Se me fue el ultimo spray Se me fue el ultimo spray Fue bien Fue bueno igual No Aniquilado Tengo ganaria Tengo ganaria Tengo ganaria Tengo ganaria El homo El peje El peje Mido Tomo Ese 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 no 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 te lo fué level 20 no te lo fué level 20 donde va brother son level 20 y no tienes idea del juego pero pero level 20 no hay chance y esta plataforma esta muy cagada amio esta cagadisima boludo aguante la WPL la concha de tu madre GC la concha de ah repica hay cosas que no entiendo tengo bangi y bangi paracio vale otra vez mata uno bro no nos caemos a pedazo a los pedazos a los pedazos te caes a los pedazos a los pedazos a los pedazos se estan dando mas no matalo no no ay ay amigo amigo vos entendes que el de caverna se recuo se fue? no 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 se la estan reviviendo y van ganando 15 a 6 boludo vos te me dan una desgracia estos locos tambien me hace loco ahi boludo me hace loco boludo tenganme un poquito de Ferrari tenganme un poquito de piedad que estoy jugando con discapacitados de repente si nunca te duele no te haras feliz duele mas tenerte que dejarte ir prefiero lo siento antes que no sentir no confesas siempre quedarse que huir de nada me espero imaginar de mi me dijeron vea por todo y fea por ti hasta que momento